Con mucho cariño entonces, ¿dónde están los hijos? A ver, levanten la mano todos los hijos presentes aquí. Hoy le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor sin convicción, a mi madre querida, yo le canto. La canción que guarda, dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso, tan buen amor de Dios. Por eso, madrecita, este día aventuroso, las estrellas del cielo brillarán en tu amor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirán a mi voz. Para decir que, madre, el amor es tan grande, por el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso. Como el amor es tan grande, por eso, madrecita, este día aventuroso, las estrellas del cielo brillarán en tu amor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirán a mi voz. Para decir que, madre, el amor es tan grande, por el amor de Dios. Para decir que, madre, el amor es tan grande, por el amor de Dios. Amén.